¿Qué es el tema de mares terrestres? Cuando estamos en la playa y en otros momentos del día se aleja. Bueno, es erróneo pensar que eso es debido a un efecto atmosférico, por ejemplo, como puede ser el viento. El viento causa el oleaje en la playa, pero no es el causante de estas mareas, tampoco son efectos hidroinámicos. Justamente lo que causa esta variación en el nivel del agua es la atracción gravitatoria del Sol y la Luna. Justamente, también otros cuerpos afectan a las mareas, son generadoras de mareas, pero son mínimos esos efectos, como puede ser Venus y Marte. Y nosotros solamente nos vamos a enfocar en los efectos producidos por la Luna y el Sol, la Luna por su pequeña distancia a la Tierra y el Sol por su gran masa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la posición relativa del Sol y la Luna con respecto a la Tierra va cambiando durante el día y la Luna, por ejemplo, atrae, tiene una cierta atracción gravitatoria sobre la Tierra, lo que va a generar es una cierta deformación en la Tierra, ¿sí? Un cambio en el campo gravitatorio, ¿sí? Y esto lo que genera es lo que más vemos, uno de los observables que vemos es justamente el cambio en el nivel del agua. ¿Por qué? Porque el agua, el océano va a responder mucho más, de forma más sensible a esta atracción gravitatoria de la Luna. Pero más allá de eso, la Tierra sólida, toda, también responde a esta atracción gravitatoria, deformándose como un todo. Entonces, como la Luna, la posición de la Luna va cambiando porque se traslada alrededor de la Tierra y, por ejemplo, yo tengo la Luna en una cierta posición, en esa dirección la Tierra se va a ver deformada. Pero como la Luna se traslada, después de un tiempo va a estar en otro lugar. Entonces, esa deformación se va a ir moviendo en la Tierra. Y por eso vemos, de forma periódica, que el nivel del agua en un lugar cambia. Ahora, como dije, el cambio en el nivel del océano es uno de los observables de las mareras. Pero hay otros, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la medición de la gravedad. Porque, como les dije, el Sol y la Luna generan una atracción gravitatoria cambiando lo que es el campo gravitatorio propio de la Tierra. Entonces, si yo estoy mediendo gravedad en un punto, esta atracción gravitatoria de estos cuerpos va a generar cambios periódicos en esa medición de gravedad. También, como les dije, la Tierra se va a ver deformada con esta atracción. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, la posición de un punto, usando técnicas GPS, también esa posición va a ir cambiando de forma periódica. Y por estos factores, por estas cosas, tenemos que conocer el efecto de marea si tenemos que estudiarlo. También, el efecto de marea se puede usar para hacer ciertos estudios científicos sobre parámetros elásticos de la corteza. ¿A qué me refiero con esto? Como dije, que la Tierra se deforma, ¿sí? Uno puede estudiar cuánto se deforma una cierta zona ante la atracción gravitatoria del Sol o la Luna. Entonces, por ejemplo, puedo decir que una cierta zona es más dura, entre comillas, o más blanda. Y esos parámetros elásticos que son más complejos, que es solo decir que es duro y blando, justamente los podemos estudiar, los podemos conocer a partir de este estudio de mareas. Y, por lo tanto, podemos contrastarlos con otro tipo de estudio, ya sea, por ejemplo, sismológicos o gravimétricos. Seguimos haciendo estudios de gravedad. Bueno, los invito también a que vean el video de Movimiento de la Tierra, previo a Ciencia Cierta, en el que les cuento sobre fricción de mareas, que justamente está muy relacionado con este tema de mareas. La atracción del Sol y la Luna generan esta deformación en la Tierra, pero la deformación de la Tierra como un todo no es de forma elástica, sino que es anelástica. O sea, que pierde energía interna por ciertas fricciones. Eso hace que la Tierra pierda energía de derrotación, produciendo así un aumento en la duración del día, lo cual nosotros no lo podemos percibir porque es muy poco, pero, en unos cuantos millones de años, esto se va a ver como, lo vamos a notar, como una pérdida, un aumento en la duración del día, hasta que en algún momento la Tierra se puede llegar a detener. Bueno, esto es algo muy aproximado que tengo para decirles de mares terrestres. Estén atentos a las próximas actividades del planetario. Les mando un saludo muy afectuoso a todos y cuídense mucho.